Por un almacío, por un hogar, les viejo ¡Vámonos! ¡Bua! ¡Cierra! Vengo esta noche a pedirte y compas en los resultados del inventario que hice De los años que llevamos ya Como pareja Todo salió como era planeado El amor salió ganando El porcentaje fue muy bajo De los momentos nuevos El sábado fue enamorado Enamorado Por eso me atrevo a pedirte Con temor que no te animes a vivir mi vida loca Y te resulte siempre la manera en que vengo A decírtelo Pero te amo No se me ocurrió algo distinto para entregarte este niño Es verdad, es muy sencillo Pero lleva mi cariño y la promesa De nunca fallarte Si te casas conmigo Mira la luna resplandeciente Estoy a favor de que me aceptes Solo falta y que me beses para ponerle fecha A nuestro romance A nuestro romance A nuestro romance Por eso me atrevo a pedirte con temor que no te animes a vivir mi vida loca Y te resulte siempre la manera en que vengo A decírtelo A decírtelo Pero te amo Se me ocurrió algo distinto para entregarte este anillo En verdad Es verdad, es muy sencillo Pero lleva mi cariño y la promesa Nunca fallarte Si te casas conmigo Si te casas conmigo Si te casas conmigo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uah!